Chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este video me hice una prueba de ADN para ver cuáles son tus ancestros, de dónde vienen, quiénes son, y hasta podía checar quiénes han sido mis antepasados. Todo esto simplemente por la curiosidad. Y créanme que sí me costó bastante, ahorita lo van a ver en el video. Pero bueno, no les quiero aburrir más con la introducción, así que ya, vayamos con el video. ¡Por fin! Ya me llegó el paquete, aquí está. Después de haberlo pedido, ya me llegó como unos cuatro días, pero estuve muy ansioso por ese paquete. Así que, bueno, vamos a abrirlo. Aquí está, aquí es el ADN que compré. Ok, acá dice, te damos la bienvenida a un mundo totalmente nuevo de descubrimientos personales. Este es el tubo que tengo. Aquí está el tubo. Y le tengo que escupir, así que esta parte, si quieren, saltenla. Si no les gusta esto, si es un poco escaroso, si les vale madre como a mí, pues síganlo viendo y bueno, voy a escupir hasta ahí. Ok. Ok. Me da asco. Ahí lo están viendo. Si no les gusta esto, por favor, sáltenlo, pero es de nada más para los que se quieran ver. Ok, tengo que agitar el tubo por lo menos unos cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ya, ya está el líquido de mi ADN. Así que, bueno, ya está muy raro esto, pero va a valer la pena. Si me clonan, ya sabrán de dónde y por qué pendejada lo acabo de hacer, pero me vale madre, sinceramente. Así, muerde el cebo. Vamos a poner esto aquí. Aquí está mi bolsita con ADN ya sellada. Ahora dice, prepara el tubo para el envío. Coloca el tubo en la bolsa de recolección. Ah, esta es una bolsa de envío. Ok, está bien. Aquí está la caja y después la caja y después la caja y después la bolsita de envío. Ok, está bien. Esto nunca lo había hecho en mi vida, así que estoy súper emocionado por esto. Ok, esto ya está. Ahora simplemente lo tengo que imprimir. Ahorita vengo. Chicos, ya acá tenemos el paquete con todas las instrucciones que nos dieron. Primero, escupir en el frasquito, después quitarle una cosa al frasquito y ponerle otra cosa al frasquito. Y después poner el frasquito en una caja y esa caja en una bolsa. Y después ir a la página a hacer tu envío y todo eso. Simplemente, ahora ya lo terminé todo. Simplemente, ahora lo único que tengo que hacer es entregar esto a un lugar de envío para que lo envíen y lo analicen ellos. Entonces, voy a hacer eso. Nos vemos cuando ya estén los resultados. Pero si sí voy, pues nos vemos allá. Dos mil años más tarde. Ok, chicos, no les voy a mentir. Esos videos que vieron antes de cómo hice toda esa prueba de ADN y todo fue hace dos meses. Esto lo hice el 7 de julio, ahorita estamos a 24 de septiembre del mismo año, obviamente. Y ya por fin puedo checar. Creo que me llegaron desde ayer y no lo había checado por miedo a ver. Porque, pues, quería grabarlo para ustedes. Ya me llegaron los resultados. En la aplicación ya está todo esto. Y bueno, chicos, es momento de saber de dónde estoy, de saber mi ADN. Ya por fin están los porcentajes, los resultados. Y bueno, ya sin más triámbulos para lo que vinieron. Vamos a clicar de acá, este simbolito de este abajo que dice ADN. Ok. Hemos actualizado la estimación de tu origen étnico. Ok. Soy 36% de la zona de España. Ok. Ok, eso tiene sentido por la conquista, obviamente, aquí en México. Y pues porque fuimos una colonia española, tiene mucho sentido. También tengo tantito, 5% del país vasco. Wow. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. Ok, vamos al segundo porcentaje más grande. Indígena de México. Ok, tenemos de el centro y sur de México. Ok, o sea, de la zona de acá por Oaxaca, Chiapas, Yucatán. También obviamente tiene sentido. Acá en México somos un país de mestizos. Y acá, más o menos, acá tenemos las partes en donde estamos más o menos relacionados en. También de la península de Yucatán. Vamos a ver esto. Ok, soy 36% de la zona ibérica de España. Y 28% de los indígenas de México. Tengo ADN de indígena de México. Y también, esto ya me lo esperaba porque esto es algo que siempre ha sabido de mí. El siguiente porcentaje que es alto, bastante alto, es del sur de Italia. Está aquí. Específicamente de la zona de Sicilia. Y eso es porque yo tengo familia lejana, obviamente. O sea, no los he conocido nunca ni nada. Tengo familia lejana, creo que es mi bisabuelo, que es 100% siciliano. Siempre lo he sabido del lado de mi papá. ¿Por qué hicieron la pinche ventana? Sí, también esto no se los había contado. A lo mejor ya se los conté, pero tengo descendencia italiana de la parte de mi papá. Con que sí, ¿eh? ¿Cómo se atreve a tratar de engañarme? Entonces, esto ya me lo esperaba, más o menos. Tengo un 18%. También, el siguiente es indígenas de la península de Yucatán. O sea, de las culturas mayas y todo este estilo. Y, obviamente, esto es cultura general mexicana y también de Centroamérica y todo eso. La zona de los indígenas de la península de Yucatán. Lo que están viendo ahorita en pantalla es la península de Yucatán. Son varios estados de la república. Esto es muy interesante. No pensaba que iba a tener de esta descendencia. Está bastante bien, fíjense. Lo siguiente, que esto no me lo había esperado, es que tengo un 2% de Senegal. ¿Eso es normal? Senegal es esta parte de África. Y lo que estoy pensando es, por una palabra que no quiero mencionar en el video porque me pueden desmonetizar. Pero, cierto tipo de personas durante la conquista y durante todo esto, vinieron de África a México para ser, pues, ya sabrán, ser explotados. Pues, increíble porque no sabía que iba a tener descendencia africana. Y también estoy viendo más zonas de África que no me iba a esperar. También acá, norte de África, 2%. Wow. Estas son las zonas de norte de África. También conocida como el Magreb, que es Marruecos, Argelia, Túnez. Si no saben mucho de geografía, ahorita no les fue nada bien. Pero están viendo más o menos que está debajo de España, debajo de Italia. Y tiene sentido por toda la historia que tuvo en México. Y cómo la gente se pudo haber mezclado para que yo hubiera nacido y todas mis familias y todo eso. Y acá, el siguiente porcentaje es judíos europeos. Tengo sangre judía. Wow. No sabía. En algún momento en toda mi historia, toda mi genealogía, todo mi árbol familiar, iba a haber alguna persona judía o varias personas judías. Que, pues, obviamente yo no me lo iba a esperar. Pero esto está muy interesante. Estos ya son porcentajes muy chicos, del 1%. Entonces, algunas veces estos test de ADN no pueden ser del 100% correctos. Obviamente van a tener algunas fallas. Así que, estos pueden ser que sean ciertos o puede ser que, de plano, no sean para nada ciertos si no tengo nada de esto. Chipre. Eso tampoco me lo iba a esperar. Chipre es esta isla pequeñita de acá que está abajo de Turquía. Y no sabía que iba a tener ahí algún tipo de historia, de genealogía. A lo mejor alguna persona de Chipre pudo estar en mi lineaje. Qué padre, qué interesante. Y, por último, el último porciento dice Europa Germánica. O sea, en otras palabras, Alemania, Países Bajos, Austria, toda esa zona que hablan alemán. Obviamente, Países Bajos hablan holandés, pero no les importa. Yo pensaba que iba a tener un poco más de raíces de genealogía invígena. Pero no sabía que iba a tener más de España. Y eso, obviamente, tiene sentido. Los porcentajes me sorprendieron bastante. Mi progenitor 1, no sé de quién se refiera. Yo creo que el progenitor 1 es... Mi papá es progenitor 1 y mi mamá es progenitor 2. Ok, entonces, mi papá según es del 17% español, 6% indígenas de México, Italia 18%, mi mamá no tiene nada. O sea, ella no tiene historia de allá de Europa, de País Vasco 2%. Ahorita están viendo literal todo lo que está habiendo de mis papás y cómo se mezclaron para lo mío. Así que está bastante curioso esto. ¡Se la creyó! ¡Me la creo! Y bueno, chicos, pues esto fue todo. No les puedo mostrar muchas cosas más. Les acabo de mostrar casi toda mi historia familiar acá en esta aplicación. Así que les quiero decir muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. A mí me encantó hacer esto. Yo creo que estuvo bien, sinceramente, si quieren conocer algún tipo de cosa de su familia y tienen la disposición y el poder. Yo digo que lo pueden hacer. Es algún proyecto divertido que puedo opinar que lo tienen que hacer alguna vez en tu vida. Es algo bastante padre conocer mucho de tu familia. Así que, chicos, si les gustó este video, compartan, denle like. Y si me quieren apoyar y quieren que haga más pendejadas como esta, suscríbanse. Me apoyarían muchísimo. Y como siempre, muchísimas gracias por ver mis videos. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! Amigos, no se olviden que este primero de octubre es el show de Fede y sus vecinos en el Centro Cultural Teatro 1. El link para comprar los boletos está acá abajo en la descripción. No te quedes sin el tuyo. ¡Suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete.